la verdad las sensaciones sobre el retorno a la presencialidad han sido excelentes comparándolo con el primer semestre que estuvo en alternancia y que no hubo ese acercamiento con los compañeros y profesores este segundo semestre este inicio del semestre este 2022 ha sido excelente donde hemos podido estar en la presencialidad total y tener ese acercamiento con los maestros con los compañeros y poder disfrutar ese entorno estudiantil y universitario muy contenta con la presencialidad creo que es un reto para todos todos queremos vivir la universidad al 100% saber cómo es y digo es un reto porque bueno ahorita tenemos que dedicar muchísimo más tiempo cuando estábamos virtual pues creo que de alguna manera nos podíamos organizar y hacer otras cosas ahorita pues es una responsabilidad muy grande pues ha sido un poquito duro adaptarse ya que la rutina pues le cambia a todos y hay algunos que pues bien aquí en cali si les queda más fácil a algunos que no pues bien fuera de cali llegan tarde entonces ha sido como un poquito duro eso a muchos que nos había olvidado está escribiendo es muy gratificante ver a los compañeros poder tener cerca biblioteca no tener ese problema de conectividad conectividad cada rato entonces la verdad la presencialidad siempre va a ser mejor que la virtualidad y